A tan solo unas horas del primer partido de Portugal y de Cristiano Ronaldo en el Mundial de Rusia ha saltado la bomba del día. Cristiano Ronaldo acepta dos años de prisión y pagará 18,8 millones de euros a Hacienda, así lo afirma el diario El Mundo. El portugués ha entrenado esta mañana con su selección con toda normalidad. Se quita unas botas, se pone otras y pisa el césped. Entrenamiento totalmente normal. Según la información del Mundo, el acuerdo alcanzado supone rebajar considerablemente el fraude cometido por el jugador del Real Madrid. Con esto se pone punto final a su proceso judicial que debe ser rubricado ahora por la nueva dirección de la agencia tributaria.